Bienvenidos a EN de Noticias. En nacionales realizan marcha para protestar en contra del canal interoceánico. Los organizadores de la manifestación denunciaron la presencia de retenes en varias carreteras del país que impedían el avance de los protestantes. El primer vuelo de Aeroméxico arribó este miércoles a Managua a las 11 y 15 am. La aerolínea había suspendido sus operaciones en el país desde el 2009 con la crisis económica internacional. En internacionales la CIA se basó en leyes de Israel para justificar la tortura, reveló un diario de ese país. La justicia israelí autorizaba la presión en casos en que era urgente extraer información que podía impedir un ataque terrorista. En deportes Neymar estrenará tatuaje en el partido contra el Paris Saint Germain. El brasileño se puso un tigre en su brazo derecho. En fama, Abril Lavin confesó en las redes sociales que está teniendo problemas de salud. La cantante informó a sus fans que por eso ha estado alejada de los escenarios y les pidió que la tengan en sus oraciones. Para esta y otras informaciones ingrese a www.elnuevodiario.com.ni y nuestras redes sociales.